Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es miércoles 11 de octubre y las noticias en nuestra localidad son las siguientes. Comienzan las obras de una nueva zona verde en la calle Reino Unido. Amos firma un convenio con el sésped para la realización de prácticas no laborales. Esta noche, pregón de las fiestas del Pilar a cargo de la banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar. La Junta reafirma su apuesta por la música contemporánea con el ciclo de música actual de Badajoz, que incluye una actividad en nuestra localidad. La Peña Cultural Taurina El Albero presenta su edición número 21 de Las Noches de Toros. El fotógrafo andaluz Selú Pérez expone su proyecto Tras Transeúntes en la Sala Taller Mariniéves Martín a partir del sábado. Acuerdo de colaboración entre el CAPEX y el Colegio San José. La SP Villafranca y el Viña Oliva Balón Mano Villafranca juegan este fin de semana fuera de casa. El concejal de Obras e Infraestructuras, Joaquín Rodríguez, ha dado a conocer esta mañana que el Ayuntamiento ha comenzado ya las obras para la creación de una nueva zona verde en la barriada del Pilar, concretamente en la calle Reino Unido y tras el centro comercial de Mercadona. Ocupará 1.500 metros cuadrados y estará dotada de césped, bancos, arboledas y una fuente. Queremos presentar al barrio del Pilar, a la ciudadanía en Villafranca los Barros, la nueva obra que estamos realizando de lo que será un nuevo parque en este municipio y en este barrio. Se trata de una nueva zona verde que se va a instalar aquí, que se está ejecutando en la calle Reino Unido, pegando a los terrenos, justo pegando al centro comercial Mercadona. Y es uno de los compromisos que llevaba el Partido Socialista en el programa electoral y que, como veis, ya ha empezado. Costa de dos partes. Una primera parte que va a ser una zona dura, una zona donde un adoquinao con una fuente, con un pasillo central y con zonas de juegos infantiles, y otra zona jardinada con césped y arboledas. En total son en torno a los 1.500 metros cuadrados de los que va a consistir el espacio donde se va a ubicar y responde al compromiso que tenía el Ayuntamiento de realizar esta obra a consecuencia de la ampliación que tuvieron que hacer los agentes urbanizadores de esta manzana, que tuvieron que terminar lo que era la zona de la calle Gravina, la intersección de la calle Gravina, con la nueva rotonda en la carretera de Circunvalación. Esto supuso para los agentes urbanizadores de esta manzana, como digo, un coste adicional que se va a compensar con la construcción de este parque por parte del Ayuntamiento. La ejecución, como digo, de la propia obra va a tener un presupuesto de unos 129.000 euros que va a consistir, que va a conllevar también la creación de mano de obra, contratando a personal técnico, como pueden ser personal de oficio, como son peones albañiles y oficiales de la construcción, así como todo tipo de personal que lleve aparejada la propia obra. Con esta actuación vamos a dotar, como digo, al barrio de una nueva zona verde para el disfrute de niños, de no tan niños, puesto que, como digo, va a costar con una nueva zona de juegos infantiles, va a ser una zona muy apropiada para descansar, puesto que, como digo, va a llevar una zona verde importante con sus bancos y una fuente también que va a ser novedosa, puesto que va a ser una fuente seca, a ras del suelo, que creemos que va a ser del gusto de todos los ciudadanos y de todos los vecinos. Queremos animar, pues una vez que esté construido en el plazo de ejecución, que será de unos meses, pues a todo el pueblo de Villafranca y a todo el barrio que la disfrute, como no puede ser de otra manera, como ya estamos viendo en las distintas zonas verdes que hay en la localidad, y dotamos a esta zona, pues con una zona de expansión que, sin duda, hará de estos terrenos ya un sitio más agradable donde poder vivir también. Nos vamos ahora hasta el tablón de anuncios del Ayuntamiento, ya que se han aprobado las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de selección por el sistema de oposición en las especialidades de psicólogo y educador social para el desarrollo del programa de prevención con familias y menores en riesgo de exclusión social, financiado por la comunidad autónoma de Extremadura y para el Ayuntamiento de Villafranca. Por otro lado, se ha aprobado también la lista provisional, en este caso, de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión de seis puestos de animadores socioculturales financiados conforme a lo dispuesto en el programa de empleo de experiencia. Se abre un plazo de 48 horas a contar desde el momento de su exposición en el tablón de anuncios para la presentación de posibles reclamaciones ante el Sexpe. El Diario Oficial de Extremadura publica en la jornada de hoy la resolución de 29 de septiembre de 2017 de la Secretaría General por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el Servicio Extremeño de Empleo y AMOS, la Asociación por el Mundo Salvaje, ubicada en nuestra localidad y para la realización de prácticas no laborales. Y esta noche, como cada año y en la Plaza de Mancerina, se inaugurarán ya oficialmente las fiestas del Pilar 2017. A las nueve será el corte de cinta y el pregón que este año correrá cargo de la banda de cornetas y tambores Virgen del Pilar. El acto será presentado una vez más por Juan García Trenado. A continuación, Gran Verbena amenizada por el trío Deley. Y mañana, día 12, Día del Pilar, continúa la programación. A las once se celebrará la Santa Misa ofrecida por el párroco José Manuel Navarro Pulido. Será cantada por el Grupo Moncovil. Y en ella se realizará la ofrenda floral a la Virgen del Pilar. A continuación, será la procesión que discurrirá por las calles del barrio, concretamente Alvarado, Gravina, Parque, José Matamoros Ortiz, Ornachos, Muñoz, Torrero, San Antonio, Camino del Caño, Ornachos, Alvarado y La Ermita. Por la tarde, a las dos y media, las fiestas estarán amenizadas por la actuación musical de Crucita, Alcante y Caíto a la Guitarra. Y a las cinco, y también en la Plaza de Mancerina, Gran Cucaña patrocinada por Hermanas Mangas. Y a las ocho, actuación musical de Concha Velasco Band, banda tributo al pop rock español de los ochenta. El viernes, día 13, continúan las actividades a las seis con el tercer torneo de ajedrez en la Academia Educa a las siete, en la Plaza de Mancerina. Habrá también talleres infantiles que contarán con la colaboración del programa de Ciudades Saludables y Sostenibles y el área de Cultura del Ayuntamiento. A continuación, actuación musical del grupo Dos Sin Tres. El sábado, día 14, carrera de octáculos, Pilar Estrein, que dará comienzo a las diez de la mañana en los terrenos ubicados frente al Mercadona. A continuación, a las dos, actuación del dúo Lolo y Abraham en la Plaza de Mancerina. Por la tarde a las seis, primera carrera de tacones y por la noche, animación a cargo del grupo Combo Perfecto y gran espectáculo musical con su versión. El domingo, día 15, a las doce y media, espectáculo infantil y a la una y media, el concurso gastronómico Virgen del Pilar. A continuación, exhibición de baile a cargo de la pareja formada por Miguel y Sol, campeones del mundo de baile combinado. También actuación de Elsa Tortonta, participante del programa de canal Extremadura Fenómeno Fan y de la Academia de Baile Alicia Álvarez. Y por la tarde, a las seis, talleres infantiles con la piñata diversión y a las nueve, actuación de voces y cuerdas, medio siglo después. El colofón a las fiestas lo pondrá un espectáculo de fuegos artificiales. Como vemos, cuatro intensos días repleto de actividades para todos los gustos, para poder disfrutar. Además, el tiempo va a acompañar. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha presentado la novena edición del ciclo de música actual de Badajoz, destacando la apuesta de la Junta de Extremadura por la música contemporánea en nuestra región. Destacaba también la presencia del flamenco dentro de este ciclo, con dos actuaciones muy innovadoras. Asimismo, la responsable regional de Cultura ha recordado la dimensión formativa de este ciclo. Se llevarán a cabo acciones educativas con alumnos del Conservatorio de Mérida, de la Escuela Municipal de Música de Villafranca y también con el Conservatorio de Almendralejo. Como cada año, la peña cultural taurina El Albero ha presentado en rueda de prensa la 21 edición de sus Noches de Toros, que se celebrarán del 19 al 27 de octubre y que además coincide en este año con el 25 aniversario de la Plaza de Toros de Villafranca de los Barros. Baltasar Manzano, presidente de la Peña, detallaba todo el programa que, como les decimos, comenzará el próximo jueves, día 19. Y vamos a presentaros lo que son las 21 noches de toros que se van a celebrar del 19 al 27 de octubre de este año. Como sabéis, y al mismo tiempo recuerdo que este año la Plaza de Toros de Villafranca de los Barros conmemora su 25 aniversario y, lógicamente, dentro de las diferentes actividades que hemos organizado en Noches de Toros hay algunas que van dedicadas a dicha celebración. Como es el primer día, que es el jueves 19 de octubre, aquí, en Nuestra Peña, haremos una exposición de la mayoría de los carteles taurinos que se han celebrado en Villafranca a lo largo de los 25 años. Será una exposición y habrá una charla que presentaré yo como presidente de la Peña y seré acompañado por gente que a lo largo de estos 25 años han tenido ciertas responsabilidades en la organización, en la colaboración de los diferentes carteles que se han venido celebrando en Villafranca. Después, el día siguiente, el 20 de octubre, tendremos una charla con Israel Lancho, Israel Lancho, matador de toros de Badajoz. Tuvo una, recuerdo, una coronada muy fuerte en Madrid, después se recuperó y, como muchos toleros españoles, se están yendo a hacer las Américas. Como aquí tienen dificultades en entrar en carteles, pues normalmente se van a Perú, a Ecuador, a México y aquello está cogiendo una dinámica no muy positiva. Van a la aventura. Se está toleando en plazas muy primarias y que hemos querido quedar con él, Israel Lancho, acompañado por Fernando Balbuena, periodista, columnista del periódico Extremadura y director del programa Onda Cero de Puerta Gallola para que nos hablen de la aventura americana y de lo que está pasando en América. Después, al día siguiente, el sábado, día 21, en la Plaza de Europa, tendremos un concierto de pasodobles a cargo de la banda taurina de José María Arrabal y estará acompañado por el periodista Lucio Pove de la cadena SER y del periódico Hoy, donde nos hablarán de los pasodobles, de las historias de los pasodobles y de otras características. Es una conferencia que esperemos que sea del gusto de todos. Y, lógicamente, tendríamos que tener a alguien, algún torero, que haya pasado por la Plaza de Toro de Villafranca. Y el jueves 26 de octubre nos acompañará nada más y nada menos que nuestro torero, Miguel Ángel Perera. Si hay algún torero que ha pasado por Villafranca, ese es Miguel Ángel Perera. Pasó jugando, pasó de novillero sin picadores, pasó de novillero con picadores y pasó de matador de toros. La Plaza de Villafranca, en 25 años, tiene la suerte de haber visto nacer una figura del torero en su ruedo, en su arena. Y este es Miguel Ángel Perera. Y estará con nosotros, como digo, el jueves 26 de octubre a las 9 de la noche. Remataremos la conferencia el viernes 27, porque también tenía que venir un ganadero. Aunque le dio en Villafranca, no mucho, pero este año, al mismo tiempo, ha sido el triunfador de la temporada y es Borja Domés, hijo, que vendrá a darnos una charla del momento actual del Toro Bravo en nuestro país. Es el representante de la ganadería de Jandilla. y finalizaremos ese mismo día le daremos un pequeño homenaje y premio al triunfador de la noviada que se celebró este año en el mes de agosto en Villafranca, que es Manuel Diosleguarde de Salamanca y esperemos contar con su presencia y le haremos ese reconocimiento. Creemos que hemos cerrado una noche de toro muy buena, dignísima, intentamos mantener el nivel año tras año y esperamos que todo salga bien y que cerremos con el broche de oro, quizás, pues, con algún otro evento antes de finalizar el año. El sábado 14 de octubre a las 7 y media de la tarde en la Galería de Artes a la Taller Marín Nieves Martín inaugura Trastranseúntes, una exposición del artista sevillano Celú Pérez. Se trata de un proyecto compuesto por 39 fotografías y varias fases compositivas donde se mezcla lo reivindicativo y lo artístico a través de la experimentación simbólica y sintética en Trastranseúntes el artista andaluz reflexiona sobre lo efímero, sobre personas anónimas que van transitando espacios públicos urbanos convirtiéndolos en únicos tal y como proponía Heráclito. Nunca se observa dos veces lo mismo porque las cosas cambian en un constante devenir. Con esta máxima y con su cámara apunta y dispara a los transeúntes de la ciudad a su indiferencia en las relaciones con iguales, a su transitar diario hacia ninguna parte anónimo y acelerado. Esta idea se completa con otra, la estrategia globalizadora que impone un pensamiento dominante y que conduce a la sociedad hacia la homogenización total. La exposición Trastranseúntes de Celú Pérez se podrá visitar en la Galería de Artes a Taller Marín Eves Martín a partir del próximo sábado. El Club de Atletismo Percellana, el CAPEX y el Colegio San José de Villafranca han iniciado un proyecto en este curso, un proyecto de colaboración con el que se pretende abrir una nueva vía para potenciar la práctica deportiva para jóvenes que quieran compatibilizarlo con sus estudios reglados. A modo de programa piloto dos alumnos internos de la residencia del colegio cuentan durante este curso con horarios especiales en la tarde lo cual facilita sus entrenamientos con el CAPEX entidad con la que entrenarán y competirán en esta temporada. Manuel Ridruejo de la Mata de 15 años y natural de Hornachos que la temporada pasada debutó en primera división nacional con el CAPEX consiguiendo un excelente resultado pese a ser aún categoría cadete en su categoría que compitió en los campeonatos de España de Cross en nacional de pista cubierta y al aire libre donde consiguió un destacado quinto puesto en los 1500 octáculos. A nivel regional logró imponerse en la liga regional de campo a través y en la pista también consiguió ser campeón de Extremadura en los 1500 metros lisos. El otro alumno es Lorenzo Navas Navas de 16 años y natural de los Vlázquez en Córdoba que también participó en los mencionados campeonatos de España pero en categoría juvenil a nivel regional consiguió proclamarse campeón andaluz en los 1500 metros lisos en invierno y subcampeón al aire libre. Ambos se tienen durante este curso un horario especial en la residencia posibilitando que puedan entrenar desde las 7 y media y hasta las 9 y media y de lunes a viernes según el acuerdo que han llegado ambas partes. Al mismo tiempo se genera un clima de tranquilidad en las familias con la confianza de que los jóvenes siguen un ejercicio deportivo compatible con sus estudios en un régimen perfectamente coordinado por ambas instituciones. De esta manera se comprobará si se puede compaginar estudios y entrenamiento siguiendo un horario distinto al resto de sus compañeros. Si la experiencia fuera positiva se podría abrir el número de plazas para deportistas que quisieran aprovecharse del modelo educativo del Colegio San José y del nivel de entrenamiento del CAPES. Y hacemos ahora un repaso por los encuentros deportivos que se van a disputar este fin de semana. Tras la primera derrota de la temporada la SP Villafranca disputará la sexta jornada de la Liga y lo hará fuera de casa. Nuestro equipo local jugará con el Berlanga. El encuentro será el domingo día 15 a las 5 y media de la tarde. Por su parte el Viñoliva-Balomano-Villafranca-Extremadura se desplazará también fuera este próximo sábado. El equipo de Castelló se enfrentará el día 14 a partir de las 8 de la tarde con el Maracena. Vamos llegando al punto y final antes de decir adiós hablamos de las previsiones meteorológicas que nos hablan de una bajada de las temperaturas pero ya será a partir del próximo lunes o mejor ya el martes. Les contamos para hoy se esperan máximas de 31 grados y mínimas de 12 de cara al puente del Pilar las máximas van a estar en torno a los 32 33 grados aunque eso sí el domingo bajarán ya hasta los 31 a como están hoy y será el comienzo de las bajadas porque para el lunes se esperan ya 27 grados de máximas y para el martes 23 parece que comenzarán a ser ya temperaturas otoñales en la próxima semana. Y así nos despedimos saludos desde Villafranca a Televisión que pasen una buena tarde y unas buenas fiestas del Pilar hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!